A continuación, el Dr. Ramón Abel Castaño nos acompaña con la conferencia ¿Qué puede proponer a Sorreuma como mecanismos de pago? Es médico de la Universidad CES, Máster en Gestión y Políticas en Salud de la Universidad de Harvard, Ph.D. en Política y Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Trabaja actualmente como consultor en sistemas de salud.